¡Negunos! Bueno, hoy tengo seis días ya, y en la cuarta era el cual, la hormola chico de la cole, supero y veintidugua. ¡Buenos días! ¡Eso es un día que me gustó el montaje de la barriga. ¡Buenos días! ¡Dana presto, Jartzen! ¡Pres, tache! Estamos montando los terares, las señales inalámbricas de vidrio. Es para pasar el micrófono por ese agujero. Bueno, y cuse ese carrito.